¿Qué es el bloqueo para el desarrollo económico y social del pueblo cubano? Martí para la liberación nacional en la lucha del pueblo cubano y de su gobierno por el levantamiento de ese injusto y cruel bloqueo. En la próxima resolución, igual, la necesidad de que los países desde su gobierno y los pueblos, por supuesto, en la parte que le corresponde, continúen apoyando esta lucha del pueblo cubano por el levantamiento del bloqueo y esperamos, por supuesto, que una vez más sea mayoritario el rechazo de esa comunidad internacional a este injusto y cruel bloqueo contra Cuba. Por tanto, aspiramos y esperamos que el acompañamiento, como ha sido en años anteriores de esa comunidad internacional, el próximo 26 de octubre, cuando se vote la resolución, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero, también sea mayoritario y se repita una votación, si no igual, por lo menos muy cercana a la que tuvimos el año pasado. Bueno, esta es parte de una estrategia que se tiene toda la solidaridad con Cuba en contra del bloqueo a nivel del mundo. Están desarrollándose diversas jornadas de información y de sensibilización a los pueblos del mundo de todo el daño que ocasiona el bloqueo económico contra Cuba. Y en ese marco, la Embajada de Cuba en El Salvador está desarrollando diferentes actividades y esta vez el grupo parlamentario del FMLN acordamos abrir en este espacio de la Asamblea Legislativa un encuentro con las autoridades del pueblo cubano a través de la Embajada y nuestro grupo parlamentario para conocer el estado actual del bloqueo, pero también de cómo se está impulsando todas las negociaciones con los Estados Unidos después de la apertura diplomática entendida como un proceso para también terminar con este bloqueo injusto donde los países a nivel del mundo se han venido manifestando en contra en las Naciones Unidas. Este es un bloqueo que le ha repercutido económica, social al país, al gobierno y al pueblo de Cuba por lo que nosotros condenamos y rechazamos todas esas acciones que les impiden su desarrollo comercial como cualquier país del mundo, su desarrollo turístico como cualquier país del mundo condenamos el que un país que ha formado miles de miles de médicos que le aporta al mundo en el desarrollo científico a través de la medicina sea afectado tremendamente por este bloqueo en un área tan sensible como es la salud. Ya la Embajadora nos ha explicado de qué manera afecta a los enfermos renales, cardíacos, oncológicos porque no se puede accesar a materias primas que muchas veces no las produce Cuba y que se necesita como parte de los químicos, de los insumos para elaborar medicina que sabemos que en estas circunstancias Cuba ha sido capaz de producir una cantidad de medicamentos que están puestos a la disposición del mundo para la cura de muchas enfermedades. De la misma manera yo he tenido la oportunidad de conocer cómo afectó la guerra bacteriológica contra Cuba donde a través de esa guerra bacteriológica impuesta como parte del bloqueo de los Estados Unidos se afectó tremendamente la agricultura y la ganadería de manera que este tipo de acciones no pueden llamarse de otra manera más que acciones terroristas porque atentan contra el derecho más legítimo que es la vida de un pueblo tan solidario como es el pueblo de Cuba.